12.50 minutos del mediodía, nos vamos nuevamente al estado de La Guaira. A los educadores, educadoras, a los cantantes, a los medios de comunicación social, a sus reporteros, reporteras, comunicadores populares, un abrazo para todas y para todos. No, hoy es día 30, ¿verdad? Escuche, pues, 30. Las personas, hermanos y hermanas con discapacidad, que están presentes y marcharon. Yo me encontré a más de uno que marcharon ahí. Ah, aquí está. Marchando, marchando, marchando y defendiendo la patria desde las trincheras que tengamos que defender la patria. Pero quiero... Escuche. A todos y a todas, pues, ahí está. Miren. Hoy es 30 de noviembre. 30, ¿verdad? Primero, dos y tres. Tres días y un lindo amanecer de patria, un lindo amanecer de paz, de soberanía. Un lindo amanecer por el futuro. Ver que nuestro pueblo ha asumido con una madurez extraordinaria. Pero además de la madurez con una conciencia extraordinaria, la propuesta presentada en la Asamblea Nacional por nuestro hermano Jorge Rodríguez, de someter a consulta pública, como está establecido en nuestra Constitución, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ante las constantes agresiones, ante las constantes provocaciones, ante las constantes provocaciones del gobierno títere de la Guyana Ezequiva. Perdón, de Guyana, de la Guyana. Ese gobierno puesto allí por la ExxonMobil, que tiene ya bastante tiempo provocando, bastante tiempo tomando decisiones, amenazando. Hoy nos amenazan que están hablando con sus amigos del mundo. ¿Para qué están hablando con sus amigos del mundo? Cuando hay un documento real, tangible, firmado en el año 66, 1966, al Acuerdo de Ginebra, que establece la forma, las maneras, cómo debe tratarse el diferendo sobre nuestra Guayana Ezequiva. Algunos han escuchado al títere de Guyana decir que les van a robar su territorio. Venezuela no le quiere robar ni un centímetro a nadie, pero tampoco vamos a dejar que nos los roben. Tampoco vamos a dejar que nos los roben. ¿Por qué? Porque ese territorio que dice Guyana y anda hablando, según con sus amigos, ayer estuvo la embajadora de Estados Unidos declarando que ellos apoyan a Guyana. Yo les voy a decir algo, a estas alturas Estados Unidos no nos mete miedo a nosotros. No, 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 a estas alturas no. Ese es un pueblo que en algún momento va a reclamar lo que tiene que reclamar desde allá adentro. Pueblo que no lo atiende nadie. Embajador, insolente. Van a amenazarnos. Y habla el otro señor Nicol en la misma onda. Pues nosotros estamos aquí en Venezuela haciendo lo que corresponde en un país democrático, haciendo lo que corresponde en un país que quiere vivir en paz. Se le consulta a quien tiene el poder. Y el que tiene el poder es el pueblo de Venezuela. Porque algunos dicen, algunos dicen, algunas dicen, no, la soberanía no se discute, se ejerce. Estamos ejerciendo la soberanía con el voto. Cuando usted va a votar, está ejerciendo la soberanía. Eso es muy sencillo. Le estamos ejerciendo. Y son cinco preguntas fundamentales. Cinco preguntas fundamentales. Sobre un consenso nacional que ha ido creciendo cada día más. José Alejandro, compañeros y compañeras, compatriotas acá en la tarima. Que ha ido creciendo el sentimiento de amor y de esperanza por recuperar nuestra Guayana Ezequiva. ¿Por qué? Porque este pueblo, este pueblo en momentos de depresión, en momentos de bloqueos, de sanciones, ha encontrado escapes por mil vías. Y este pueblo ha demostrado que no se rinde. Y ahora, el imperialismo, porque es el imperialismo quien está detrás de eso. El que no lo quiera ver, eso es problema de él. Pero es el imperialismo quien mueve los hilos de los que están al frente de Guyana, a través de empresas petroleras. Ese imperialismo no nos quiere dejar tranquilos, ni nos va a dejar tranquilos. Pero nosotros hemos demostrado que este pueblo, a pesar de las presiones, sanciones, bloqueos, vamos a salir adelante y no nos vamos a rendir. Y ahora con un ingrediente adicional. Mira, la pasión por el béisbol, creo que une a los venezolanos. Creo que los une. Aquí hay gente de distintos equipos, qué sé yo. Difícilmente haya un venezolano que pase por bola y no le importa el béisbol. Difícilmente. Cada quien dentro de su equipo, de su fanaticada. Hay otras cosas que levantan. La soberanía, la independencia. Eso son consensos de la patria. Son consensos que usted le pregunta a cualquier ciudadano. Hay consenso en este momento sobre las sanciones aplicadas a Venezuela, que le hacen daño a todo nuestro pueblo. Porque aquí había personas que tenían una empresa y tuvieron que cerrarla. Familias se han dividido por una gran campaña mediática. Esos consensos hay que potenciarlos. Y de esos consensos generar una gran unidad nacional. Yo me siento muy contento, de verdad, de estar aquí en esta tarima y que en esta... Nadie los ha maltratado, nadie los ha pitado, nadie ha hecho nada que no esté dentro de la tarea que nosotros tenemos encomendada, que es la defensa del exequivo. Ahora, eso tiene que perdurar más allá del exequivo. Tiene que perdurar más allá del exequivo, el mínimo respeto. Cada quien profesa una fe religiosa, se le respeta. Se le respeta, nadie debe meterse en eso. Las personas con su vida hacen lo que quieran, eso se respeta. Siempre que no afecte a los demás. Usted es político, asuma su posición política. Los militares, los militares asumen su tarea. Ahora, eso hay que llevarlo más allá, la unidad de nuestro país. Porque aquí a nosotros nos hicieron daño con el laudo arbitral de París, porque este país estaba dividido, no había ni Estado. No había quien reclamara. Hoy no, hoy hay un jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro y un pueblo reclamando que la Guayana Esequiba es de nuestro país. ¿Y por qué ahora? Dicen algunos, ¿por qué ahora? Porque ahora no, esta lucha ha sido de siempre. Cuando firmaron el acuerdo de Ginebra se estaba luchando por nuestro Esequibo. Cada tarea, cada año. Yo ayer pasé un video de 1896. Unos niños en las calles reclamando nuestra Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es un asunto de los venezolanos y de las venezolanas, de todos y todas. Hoy algunos, se desentienden. Se desentienden. Y dicen, no, que cada quien haga lo que quieran. El libre albedrío. ¿Qué dicen? El libre albedrío. Hay otros que ayer y otras que ayer decían que la Corte Internacional de Justicia no tenía nada que ver, pero hoy sospechosamente dicen que hay que ir a la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que el pueblo de Venezuela está muy claro. Ayer estos niños de los colegios hicieron un ejercicio extraordinario, hermoso, de ir a votar. Ellos no tienen edad de ir a votar. Aún. Pero ayer estuvieron en sus colegios expresando su opinión, poniéndolos sobre la mesa, porque es que acaso ellos son venezolanos o no son venezolanos. Y les duele. Nuestra Guayana se equiva, ¿verdad? Unos niños y niñas ya con conciencia. Eso es la herencia. Mire, ese es el mayor saldo que nosotros debemos obtener de esta hermosa campaña. José Alejandro, es la unidad de nuestro pueblo alrededor de los consensos para defender la patria. Hay formas y mil maneras, pues, de hacerlo. Cada quien en su espacio. Cada quien en su espacio. Guayana y hay que estar alerta. Escuché con atención a los hermanos, al pastor y al padre, hablar de la paz. ¿Por qué? Porque hay una campaña que esto es para ir a la guerra. Para ir a la guerra, en verdad cree alguien que nosotros vamos a declararle la guerra a alguien. Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. A nadie. Venezuela jamás ha tenido una fuerza armada de carácter ofensivo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ejército bolivariano, el ejército libertador, fue un ejército de paz. Cuando salió de Venezuela fue a liberar otros países, no para conquistarlos. Es nuestra, nuestra esencia. Y no lo vamos a hacer ahora. Pero nadie vaya a pensar que por ser este... Es lo que ocurre a esta hora en el litoral central, en La Guaira. Cierre de campaña. Una invitación clara, diáfana. Todos estamos invitados.